Tema 4, pasos para la acreditación. La acreditación mide, primero, el cumplimiento de la misión. Recordemos que la misión en el ámbito de las instituciones de educación superior tecnológicas públicas pone de relieve la importancia del hecho de que una institución se oriente según metas que ella se ha puesto a sí misma con independencia de presiones externas de índole económico y político. La misión de la ISTP se entiende como una especie de función regulativa y esto en la medida en que, actuando al modo de las ideas kantianas, expresa metas que orientan la acción y que nunca se cumplen cabal sino parcialmente. Segundo, cumplimiento de objetivos. Los objetivos en las instituciones de educación superior tecnológicas públicas deben tener un enfoque doble en la búsqueda de conocimiento, para desarrollar el más alto grado de pensamiento creativo y para contribuir a la solución de necesidades concretas en su entorno y sociedad. Su objetivo principal es triple, una ISTP para la libertad y la democracia, para el conocimiento y la innovación, y para la humanidad y su entorno. Tres principios que responden a la pregunta de educación superior para qué? En palabras de Miguel Escotet 2020. Tercero, apropiación de recursos con principios de calidad y sostenibilidad. Cuando hablamos de recursos, ya sean materiales, naturales o humanos, con principios de calidad y sostenibilidad, debemos tener en cuenta. La educación para el desarrollo sostenible, EDS, proporciona a la comunidad educativa de la ISTP los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para superar los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente. Fundamentalmente, el cambio climático, la degradación medioambiental, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y las desigualdades. Por esto, los proyectos y acciones deben estar encaminadas a dejar una menor huella en los recursos y saberlos reutilizar. El aprendizaje debe preparar a los miembros de la comunidad interna y externa de todas las edades para encontrar soluciones a los desafíos de hoy y de mañana. La educación debe ser transformadora y permitir que tomemos decisiones fundamentadas y actuar de manera individual y colectiva con miras a cambiar nuestras sociedades y cuidar el planeta haciendo uso racional de los recursos. La sostenibilidad debe garantizar que los recursos alcancen para el periodo lectivo presupuestado. Por esto, se necesita invertir en materiales de excelente calidad para satisfactorios resultados. Aseguramiento de calidad, aprendizaje y mejora continua. Es el conjunto de acciones desarrolladas por los diferentes actores de la educación del IST, que buscan promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de las instituciones y programas de educación superior tecnológica y su impacto en la formación de los estudiantes. Es por esto que las consignas, la visualización de misión, visión, valores y objetivos deben estar disponibles a la comunidad para la búsqueda de la excelencia. La mejora continua busca la autoevaluación y evaluación permanente para ir obteniendo resultados de calidad a corto, mediano y largo plazo. La calidad tanto de carreras, programas como de instituciones educativas hace referencia a la acreditación de los programas, sus registros calificados y su valor agregado para la comunidad. Por esto, es importante revisarse y compararse con otras instituciones para mejorar la oferta de formación, establecer alianzas con empresas del sector para responder a las demandas y exigencias laborales y así crear un impacto social.